¡Suscríbete al canal! 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 mejor un día 10 capítulos y luego estoy 20 días sin ver nada pero proceso amplía de modo poco a poco y sí y a mí me ha encantado en plan a mí me gusta mucho la olifacción yo tengo que decirlo en si hay muchas maneras de olifacción mal pero también hay muchas maneras de uno bien y este ha sido uno que está muy bien hecho pero no sé yo es que estuve en el barco siempre en plan yo siempre la vi y siempre dije jo que guay además yo no sé si os pasaba pero yo cada foto que yo veía de los actores en plan siendo súper amiguísimo y pasándolo tan sumamente bien es que ya sólo por eso te daban ganas de verla ella daba a ella daba buen feeling yo ahí tengo opiniones porque después lo hablamos más porque creo que es un tema un melón y es muy pronto para abrirlo pero a mí yo creo que uno de los verdaderos éxitos de la infacción se debe a que aquí netflix ha hecho la posiblemente la mejor campaña de marketing de la historia sí es decir había que poner a toda la gente de buenas y no ha conseguido es decir tú tenías que ir con con la impresión antes de ver la serie que esos actores eran esos personajes una vez pasado esa barrera la serie la iba a saber siempre con mejores ojos porque yo creo que uno de los problemas que suelen tener los live action es personajes que no nos cuadran actores que nunca acabamos de ver en los papeles no es siempre como esa fina línea no que que nunca acabamos de entrar a veces y yo creo que aquí el gran trabajo de netflix es aparte de haber hecho un casting muy muy acertado y se nota que hay oda también metido y humano netflix ha hecho el trabajo que le pertocaba hacer una campaña de marketing casi sobrehumana a la altura del producto del que estamos hablando de la obra el instagram de godoy y ahí dices que lo filtra claro pero por eso me refiero que había maneras y maneras de hacer una campaña de marketing y aquí es yo creo que posiblemente de estudio en plan cuando se hable de publicidad y marketing a la hora de promocionar esto podría ser un ejemplo de masivo a tope hasta el punto de usar publicidad como a oda al principio no le gustaba la no quería hacer esta live action y a medida que ha ido avanzando oda se ha subido al barco no yo me acuerdo que cuando por ejemplo enseñaron el logo a ti se te llevaron los demonios a mí el logo me sigue pareciendo una mía yo sigo en el barco de que a mí el logo me parece especialmente feo a pesar de que fuera cambiando me sigue pareciendo feo se está bien usado me sigue pareciendo feo que es opinión personal no significa que sea mejor o peor me parece feo además usan un muñeco de luffy que es un luffy post time skip en plan que creo que tampoco deja ahí cosas que bueno de cosas puntillismos pero bueno eso para seguir un poco en la en el tema de opinión general que es así lo que más os ha gustado me imagino que gemas vas por el tema de los actores es lo que por si en temas te ha gustado o sea de lejos en plan también me ha gustado mucho el plano este de que no es ojo de pez pero es ojo de pez es completamente ojo de pez pero sí me hace mucha gracia yo de por si soy esa persona que se hace fotos así entonces como que a mí a mí eso de el 05 me hace muchísimas gracias pero los actores tío es que o sea yo cada foto que veía esa gente y yo estaba en plan quiero verlo quiero verlo quiero verlo es el personaje favorito de oda no dicen yo creo que se nota aquí también que es posible de los favoritos es que un hijo de puta las cosas como son es malo es malo lo tiene que ser y me encanta como lo es que el rollito del circo le queda tan sumamente chulo para mí es posible el personaje que más se transforma sin perder su personalidad en plan posible es el que más cambio tiene en el sentido de tiene mucho más que ofrecer al menos en estos primeros compases y está mucho más explotado o sea yo creo que es que ahí es uno de esos aciertos tú cooper con qué te quedarías en plan si tuvieras que destacar algo de toda la serie te refieres si en plan ángel a nivel general yo creo que el que se ha logrado hacer un conjunto de todo también ensamblado entre lo que ese actores producción vestuario montaje o sea que saca yo creo que se ha capturado muy bien en todos los términos lo que es el espíritu de la serie en en todos así me tuviera habéis mencionado a actores joder es que también es difícil porque es que es que es que es que lo que lo que estás comentando es que el casting está tan bien hecho que es que te encajan en todos es verdad que zoro es muy badass como no puede ser de otra manera pero creo que también por ejemplo sanji tiene un canto especial luffy es que es lo que también lo decías es que luffy es luffy nami es que puedo quedar muy básico pero es que nami es nami también o sea es que quiero decir que es que todo joder tienes la sensación tienes la sensación de que estás en el mundo de one piece y que se ha hecho con cariño y que se nota que oda ha estado ahí muy pendiente y metiendo mano y todo lo que haga falta para que a su su niño no pues salga con buen salga con buen resultado es que no no me podría quedar con un solo aspecto hombre me hubiera gustado quizás en la banda sonora quizás más guiños bueno para mí el momento que se haya utilizado mínimamente un arreglo del del we are me apare en un par de momentos puntuales me ha parecido que eso le daba un impulso de la hostia pero bueno la banda sonora también está muy bien tiene ese ese aroma pira piratesco no de las películas de aventuras suena a piratas del caribe yo cuando vi el primer episodio dije esto que sobre todo la parte de gol roger en la parte de gol roger es como pues mira yo a gol roger no lo hubiera puesto voz o sea voz sonido si no en plan cuando está diciendo lo de la fama el uno no sé qué ese momento le quita el la banda sonora se te queda de un dramático y luego de repente le mete la banda sonora no hombre yo creo que al contrario encima no tiene no tiene una voz tan potente como gol roger tiene una buena voz es que es el problema tiene una buena voz pero no 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 se le llena como el pecho no tiene de una buena voz pero yo creo que esa escena está bien bien resuelta en este caso para la gente no estamos hablando después es literalmente la primera escena de la serie podría ser que hay una escena que a mí me ha faltado un poquito más de a mí unas cuantas lo puedo decir ya una escena que a mí si es spoiler espérate un poquito y después hablamos os estáis adelantando yo sé que hay cosas que comentar yo tengo un par de escenas por ejemplo con el tema de banda sonora en este caso repiten los compositores de The Witcher que son Sonia Veloussova y Iona Ostinelli y se le nota el rollito Witcher si escucháis también The Witcher son para mi gusto son bandas sonoras que funcionan no pude con ella que funcionan muy bien por separado como canciones pero creo que en la serie nunca acaban de tener el impacto suficiente es decir por ejemplo el tema que más fuerte pega tanto si lo escuchas por fuera como si lo escuchas en la serie que es el de My Caesar Set que es una canción dedicada exclusivamente para Nami es una canción como que nunca acaba de arrancar en el momento correcto y cuando la ponen a todo trapo ya la has escuchado cinco veces antes porque la usan como leitmotiv si os fijáis sí pero eso es muy habitual en el cine ya pero en una serie con una trama episodica que encima va dirigida a personajes en el capítulo de Nami esa canción suena cinco veces cinco veces especialmente seguidas que es como ok entonces como que todos los temas me acaban perdiendo fuerza ninguno acaba como de yo pensaba que en el momento de Arlong por ejemplo por poner un ejemplo o en el de Sanji yo pensaba que en esos momentos la banda sonora iba a meter un plus pensé que iba a meter más fuerza y nunca acabo de encontrar esa fuerza por ponerle una pega en general igualmente me gusta el resto de temas es decir lo he dicho My Caesar Set la reversión de We Are o el primer tema que es el principal el de Well Well Fame Power que es como el tema que suena siempre que aparece el logo son temas especialmente buenos o sea no son malos pero nunca me dan la sensación como que nunca me da la sensación como que nunca petan nunca hay un plus siempre los escuchas en los mismos rollos que se quedan ahí como una marcha por detrás exacto y por ejemplo joder otra cosa no pero One Piece a nivel de temas tiene Overtaken por ejemplo que es como el tema que siempre suena cuando se van a meter de hostias ¿no? en plan que también es muy de usar leitmotifs One Piece sí como el clásico tema de Naruto de cuando se va a ver cuando hay batalla también entonces pues yo me esperaba algo como un Overtaken ¿no? que fuera muy machacón de fuerza pero bueno en general para mí una de las gratas sorpresas ha sido el tema técnico que ya con los trailers nos habíamos resuelto un poquito la duda de cómo se iban a ver las frutas del diablo exacto el tema de la Gomu Gomu que yo yo vi notaba escepticismo en plan de guau pero cómo lo van a hacer y yo creo que la han hecho estupendamente pero no solo la Gomu Gomu la Chop Chop de Baggy me parece incluso más complicado casi pero me rasca más a mí me rasca más incluso más resultona creo que se le da mucho juego a las frutas que en la serie en estos primeros compases no le dan yo lo noté mucho ¿sabes dónde? ya no en las extremidades pero lo notaba en la cabeza en el cuello Bob usaron una una maqueta o sea hay una réplica de la cabeza para sostenerla y entonces está animada por encima por lo que por lo que he podido ver así y me parece buen o sea me parece muy bien resuelto y por ejemplo me gusta porque la Luffy parece una tontería pero todas sus escenas de combate aunque no todas tengan ataques con la fruta sus coreografías están hechas como para que Luffy se vea como muy elástico siempre está como saltando siempre está empujando siempre tiene movimientos que parece como que Luffy fuera muy largo y en verdad le pega al personaje porque Iñaki es espigadito entonces pero pero está bien resuelto es decir podrían no haber hecho ese tipo de coreografías es decir van con ojo a la hora de de montarlas las escenas de Zoro por ejemplo las de Sanji y la de las patas y la de las patas se nota un montón en plan yo de cine entiendo la clase que tuve de documentar en segundo de carrera pero si que nota en plan como que en plan así sabes si si tú lo ves no sé cómo explicarlo pero creo que tú me entiendes te pillo los golpes tienen acción reacción cuando tú pegas y no y el tío solo se tira para atrás pero como que no se vuelve a incorporar solo hay acción no hay reacción y aquí todo sí que tiene acción reacción hasta el punto hay un meme rondando de Zoro cuando hace una voltereta que se dobla la espada que me parece muy fantástico pero más allá de detallitos tontos sí que me me gusta cómo lo cómo lo monta es decir Sanji cuando mete patadas no no está está él metiendo las patadas pero ¿por qué tienen fuerza? porque la cámara le acompaña es decir la cámara es quien hace los los movimientos y los zarandeos si le haces ahí también algún contrapicado y tal para acentuarlo más para que para que tengan un poquito de de empaque y por ejemplo yo creo que las las más resultonas son las de Zoro pero también son las más regulares en el sentido de las las más correctas a nivel técnico más estándar y que están también un poco más quizás más vistas exacto pero bueno por ejemplo yo creo que Makenju hace un buen trabajo Makenju otra cosa no pero ya sabía ya sabía hacer este tipo de cosas antes de One Piece entonces se ha metido un extra aquí y se nota se nota que no es la primera vez que agarra una espada no 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 además creo por ejemplo el tema de de la espada en la boca que a mí me parecía me daba un poquito de cosilla porque por lo antiestético que podría ser podría ser un poquito complicado de que se viera especialmente estético y creo que cuando cuando se usa que es en momentos muy concretos está bien está bien resuelto después creo que por ejemplo no sé que pensáis de la dirección pero a mí la dirección es lo más plano hay hay varias personas que encima son reconocidas por haber hecho otros seriones es decir por ahí hay una directora de Doctor Who pero me parece como la más correcta que no significa malo significa que está bien hecho es decir si no lo notas si no te si no te chirría nada está bien está correcto yo por ejemplo yo por ejemplo de cine entiendo cero y si que yo con el hecho de que yo pueda aguantar el capítulo entero de una hora siendo esa persona que adelanta a los tistos a mi chapo o sea de dirección no entiendo pero si sé que yo he empezado el capítulo uno y me lo culminaba entero bueno pero eso yo por ejemplo creo que es más echarle flores al guion yo creo que ahí el guion es quien hace el buen trabajo porque sin meternos en spoilers creo que sin meternos en spoilers de hablar de cambios pero creo que los cambios que mete principalmente la serie son uno para darle fluidez a la a la narración y dos para ligar ligar momentos es decir el anime de One Piece salta de isla a isla because hay que coger un barco y navegar esa es la razón por la cual los mogiwaras en los primeros arcos sobre todo se mueven de islas que pasa aquí generan una línea narrativa para que saltar de un sitio a otro de la obra tenga un porqué es decir meten cosas con Baggy para poder guiar meten cosas con otros personajes para poder guiar los flashbacks están estructurados por capítulos y al de Luffy lo aguantan durante gran parte de la serie para darle como más sentido y un poquito más de de línea narrativa que yo creo que es por ejemplo algo que le falta mucho a One Piece en los primeros compases que es que parecen como saltos entre cosas y que le falta como esa guía y yo creo que aquí en Live Action lo hace muy bien porque lo comentaba un poquito en la reseña que aquí creo que la clave es lo habíamos hablado antes de Live Action lo había comentado y habiéndolo visto creo que era el objetivo adaptarse al formato y con el formato no solo me refiero a que los episodios ahora duran una hora que también me refiero a que esto es una serie de Netflix y Netflix tontos no son porque se han hecho series que mueven masas es porque saben que cosas funcionan a nivel narrativo con el gran público a tema de ritmos a tema de hacer múltiples tramas que acaben convergiendo en el final de temporada para crear un poco de de momento clímax es decir yo creo que es especialmente interesante porque no es adapto el modelo Netflix diciéndolo de manera expectiva es adapto el modelo Netflix porque el modelo Netflix funciona no es algo que no funcione es algo que a la vista queda que cuando se hace con un poquito de cabeza genera cosas especialmente interesantes no se como lo veis creéis que es lo que de verdad le mete caña a esto a ver yo tengo medianamente cercana esta parte porque porque me empecé el anime hace nada y si que notan los cambios pero a mi lo que me pasa que One Piece anime es como un poco creo que esto también lo hemos hablado otras veces que es muy repetitivo en plan pasa esto 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 siguiente pasa esto esto siguiente ¿sabes? que es también lo mismo que tú dices tiene una estructura que le funciona varía ciertas cosas y sigue ampliando hay un malo me caigo con el malo me voy de la isla siguiente y y eso por ejemplo yo lo noté especialmente con Usopp que que se mantiene eso de llego a la isla malo pipipín pero no sé como que le noto algo diferente parece una tontería y aquí no es especialmente spoiler pero por ejemplo en los Usopp se cargan el ida y vuelta de unos personajes se cargan movimientos en la isla los simplifican y dejan la acción toda en un mismo sitio hasta el punto que literalmente si eso pasa por ejemplo en la parte de de Kuro en lo que en la que está diciendo Gemma bueno si que es lo que me refiero es decir ahí en el anime es un ida y vuelta constante de personajes entre dos puntos que se van encontrando a medio camino aquí que hacen mantienen toda la acción en un mismo sitio y después entraremos pero aquí yo creo que es el flashback peor usado después entraremos pero aquí yo creo que el flashback no acaba el tema es ese ¿no? el el fluir un ritmo ¿tú cómo lo ves Cooper? ¿tú le ves el estilo Netflix a la serie para que funcione más a nivel masivo? yo creo que Netflix lo que ha hecho muy inteligentemente es adaptar el ritmo porque claro si hubiera habido que adaptar paso por paso todo lo que pasa en el anime es evidente que no hubiera dado tiempo a nada sería imposible entonces yo creo que han utilizado muy bien las herramientas de las que disponen narrativamente a su favor y yo este tema también lo he notado por ejemplo lo de simplificar la acción en un sitio por ejemplo la parte en la isla de Usopp cuando vienen los piratas toda la parte del puente bueno de la de la cuesta todo eso se han hecho muy inteligentemente saber simplificar y llevar el mundo de One Piece a su terreno que es lo que comentaba antes saben mantener la esencia pero haciendo cambios muy inteligentes para que funcione de las dos maneras para que siga siendo One Piece pero que también se adapte a lo que viene a ser una adaptación de Netflix por eso me parece que es tan buena porque ha jugado muy bien sus papeles o sea es One Piece pero no One Piece del todo en el mejor de los sentidos porque no podría haber funcionado porque el lenguaje del anime es una cosa y el lenguaje cinematográfico de carne y hueso es otra y además que One Piece es una serie que tiene más de 20 años en plan no funciona One Piece ni siquiera funciona igual a nivel narrativo cuando empezó que como funciona ahora ni en el manga ni en el anime y mucho menos era inteligente adaptarlo uno a uno porque narrativamente no iba a funcionar es decir por si entre los fans hubieran estado dando volteretas pero no podríamos estar hablando de romper el récord de Netflix que es como el titular claro y para ir acabando la parte sin spoilers y nos metemos ya full spoilers y vamos ahí ya para adentro había una declaración que hizo Oda previa a la como se dice al lanzamiento de Life Action que Oda comentaba que era la última oportunidad de hacer que su obra fuera conocida a nivel mundial más allá obviamente del público del anime como si One Piece no tuviera renombre me hace mucha gracia que Oda diga este tipo de cosas porque es como bueno superas a Harry Potter en ventas compañero en plan otra cosa no pero ya tienes un renombre muy muy amplio pero él comentaba eso que era la única oportunidad de él estando en activo y pudiendo colaborar de sacar este este producto ¿creéis que el objetivo habiéndolo visto el objetivo de Oda está cumplido? sí absolutamente ya a las pruebas me remito de que mismamente ya tengo un colega que me ha dicho oye Juan Piece tal ok la peña no sabe en dónde se está metiendo porque esto es un hoyo en plan estos no son capítulos de una hora son capítulos de 20 y son 200.000 millones de capítulos pero además creo que le ha venido muy bien y en esto el planeta también ha sabido jugar muy bien las cartas porque la peña cuando descubra porque no es que descubra en plan wow esto es América sabes lo que te quiero decir que al principio de la serie te pone inspirado en el manga de la peña ahora tiene muy muy fácil descubrir el manga en el comic book pone que es muy grande a todo esto con todo lo que bueno y a la gente también se lo estará preguntando y por un poco también lo que penséis vosotros ¿creéis que va va a tener renovación? que vamos a tener segunda temporada que veremos ahora basta ha habido declaraciones de Netflix que que comentaban que la segunda semana es más clave casi que la primera especialmente porque después de ver el éxito de cantidad de visualizaciones el segundo baremo es cantidad de finalizaciones es decir toda la gente que haya llegado hasta el final cosa que también pasó con Sandman que Sandman reventó no reventó a nivel de One Piece pero sí que fue top 1 en su primer fin de semana pero después parece que que estaba muy complicada la renovación porque el porcentaje de gente que había acabado la serie era muy bajo yo creo yo aquí tengo un problema porque es la duda que me surge ahora es dónde lo acabas no dónde acabas la segunda temporada dónde metes el freno el freno definitivo para mi punto es imposible no vamos a vivir para verlo y no se va a hacer nunca tú no vas a ver el Gear 5 en Live Action claro pero entonces ¿hasta dónde sigues y por qué sigues? yo a mí me llevan presa pero tampoco le veo o sea entiendo la necesidad de una segunda temporada por el punto de chopper pero hasta la guerra es decir Marineford y ya y Marineford entonces ¿qué aporta? porque Marineford es importante porque Luffy mete un cambio si tú acabas ahí Luffy sigue sin conocer el One Piece Luffy además pierde un hermano en plan no 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 sé bueno o sea yo yo soy el primero que tengo muchas ganas de ver pero me da la sensación que meterse en los siguientes arcos significa meterse en un fregado pero también hay una declaración de intenciones porque hay una escena casi post créditos sí claro bueno lo hemos dicho antes hay detalles de cosas que tocan en la siguiente temporada pero mi duda es ok pongámosle que la siguiente temporada acaba en Arabasta ¿no? y el final de temporada es señorita Domingo subiendo al barco ¿no? sí y lo siguiente es Skype y sigues y posiblemente nos plantamos en 2030 con unos actores que rozan la treintena bueno sí ya no ya no podrían claro yo sinceramente estaría muy chulo no sé qué no sé cuantín yo no veo la segunda temporada o sea yo sí que la veré me la meto por el culo no obviamente yo también pero no sé hasta qué punto segunda temporada o hasta qué punto es que lo bueno y corto a veces bueno el tema es que ya el tema es que ya te bueno ya metiendo spoiler el tema es que ya te te introducen a a Smoker ya pero es que pero es que eso te pasará en la segunda y en la tercera y en la cuarta y en la quinta y en la sexta con esa manito ha usado el rato personaje nuevo cuando no tienes cuando no tienes final este tipo de adaptaciones son complicadas es decir yo yo soy sincero yo tengo muchas ganas de ver lo siguiente porque doctora Curija como con Jamie Lee Curtis posiblemente va a ser lo mejor de la historia pero cuando acabe la segunda temporada volveré a hacerme la misma pregunta ¿por qué? es que no es lo mismo la animación en plan es lo que tú has dicho esa serie no se hace en dos días ponle por lo menos por lo menos y no exagerar cinco años pero o sea lo que diga Steve Maeda como productor me parece perfecto pero que lo que aumenta me apura que Steve Maeda había comentado que no habían metido Lockdown por tema de presupuesto ¿cuándo era Lockdown? que no me acuerdo justamente después o sea falta si no me equivoco creo que primero viene no sé si primero viene Lockdown y después la Boon o primero la Boon y después Lockdown el tema es la otra es resumir aún más las aventuras futuras pero hay cuidado es que hay que tener mucho cuidado porque parece una tontería pero a la basta presenta muchísimos personajes Bibi Señorita Domingo Crocodile Ace y Barba Negra y estoy rozando la superficie y me quedan muchos y no son personajes que no tengan importancia son personajes especialmente importantes yo lo digo me encantaría seguir viendo pero me suenan los gigantes de Elbath también están de por medio es que hay muchas cosas que adaptar y que son especialmente importantes y me da especialmente me genera sentimientos encontrados porque claro que querría verlo pero creo que es un creo que la cosa se complica a partir de aquí porque es eso nunca tienes un final y la gente que solo se vea en Live Faction lo más seguro es que le sea muy complicado y no me refiero a gente que de normal vea anime me refiero a mi madre la gran pregunta ¿creéis que mucha gente que no conociera One Piece o de oídas y tal que termine de ver en Live Faction se va a enganchar directamente al anime? depende del público mi madre no por ejemplo o sea es que eso mi padre que se está viendo One Piece me está diciendo me gusta mucho One Piece tú a mi padre le dices que One Piece son mil y pico capítulos y te dice o que son 90 o que son 90 tomos del manga y te va a decir que pelotas ¿no? y no pues está bien está simpático claro pero ellos si te sacan la segunda temporada se la verán claro pero claro si nunca les vas a dar a un final la sensación de ese público yo creo que siempre va a ser entonces vuestra apuesta definitiva temporada 2 ¿habrá o no habrá? sí temporada 2 sí más allá de ello no más allá de ello no porque la peña o sea Luffy en el anime le dibujan Iñaki Godoy yo lo siento mucho pero ese muchacho tiene 20 años la segunda te trae 25 te lo vuelo a la siguiente ya tiene 30 se viene el botox en plan o a ese niño me lo guardan en el cajón o la gente crece y esa locura de que los personajes crecen y yo no lo veo o sea que a mí me encantaría no sé qué no sé cuánto pero es que son actores el problema ahora para una renovación es la huelga aparte a ver ninguno de los justamente ninguno de los actores de One Piece está en la huelga pero creo que algunos de los guionistas sí que están entonces sí y además de eso ahora se han puesto de huelga parte de estudios de efectos de doblaje no de animación de efectos especiales entonces claro es una época un poquito complicada habrá que ver yo creo que habrá que esperar y ya está el tema es eso yo creo que habrá que esperar y y sabes también una cosa que le veo en plan la gente también es super ansia que lo entiendo que yo he visto la primera la primera claro y queremos más claro pero es que Netflix se nutre de ello es decir parece una tontería pero es que Netflix mira los números de las dos primeras semanas es decir la gente que vaya un poquito más lenta y pues le que va por el capítulo 5 este domingo cuenta como persona que no ha acabado la serie es un poco radical por parte de Netflix bueno pero es que sus números también tienen que tener también tienen que tener en cuenta que hay muchos tipos de público y que no todo el mundo puede consumir vale pero vamos a ver pero a ver que yo también lo entiendo en plan Netflix al fin y al cabo es una empresa quiere dinero y lo quiere ella no y no no solo eso que que sus baremos para mirarlos de esta manera sus razones tendrán estemos más de acuerdo con esos baremos o no en plan yo preferiría yo seguiría prefiriendo los capítulos semanales y yo vale pero pero a Netflix le funciona es decir Netflix lleva todas las semanas subiendo vídeos de los moogies haciendo cositas que estaban grabados hace meses y pero dentro de dos semanas la cuenta de Netflix no tendrán tweets de One Piece lo más seguro ya es verdad que esta clase de bueno marketing es muy es agresivo es agresivo y también perdón se quema muy muy rápido normal pero porque en menos de un mes tendrás la nueva serie que pero que las redes sociales funcionan así pero por ejemplo por ejemplo a veces les pasa eso con a Disney que ir subiendo sus series semanales a veces le juegan malas pasadas porque como la serie no te enganche los dos primeros capítulos la serie deja de seguirla o sea claro todo es un arma de doble filo en el tipo de consumo actual es muy complicado seguir el ritmo a las plataformas y es muy complicado seguir el ritmo a las propias redes sociales es decir había gente subiendo spoilers a las 24 horas yo me comí spoilers y la acabé de ver el domingo a la noche es decir la vi eso ya me parece la acabé de ver en 3 días pero yo ya me había comido 20 escenas 20 escenas e imágenes del momento de Nami que era lo único que no quería ver por ejemplo y era como bueno pues que le voy a hacer en plan así funciona y tengo herramientas parece que la gente se quiere poner la chapita de éxito el primero es como cuando los comentarios de una serie pone comentario primero primero pero tengo herramientas para poder evitarlos y no lo asustan no me invento yo en esas cosas no me invento porque soy pero pero eso no sé y yo voy a aprovechar y voy a lanzar la última pregunta previa de spoilers que es las declaraciones del tema de se ha roto la maldición de los live actions vale hay mucha gente que ha dicho que todos los live actions eran una mierda hasta que ha llegado One Piece y ha roto una maldición entonces yo aquí tengo yo aquí tengo claramente opiniones y yo también y es porque creo que todo el mundo cuando hablamos de live action lo primero que nos recordamos aunque por ejemplo aquí hay un fiel defensor de ese live action que es el de Death Note ¿no? sí pero sufrió como dice Gema de manera no irónica de manera no irónica sufrió otra cosa no pero sufrió pues una le reventaron las críticas pero porque mucha gente se toma las cosas demasiado en serio bueno pero es que hay es que hay dos tipos de live action ya y es un golpe muy fuerte el tema es por ejemplo bueno sí el tema es que yo creo que por ejemplo nos olvidamos que existen otros live actions porque no hay que irse muy lejos pero Netflix lleva un live action con dos temporadas a ver si me lo sabéis decir ¿qué minuto doce? no ese día una temporada ¿ah? ahora no caigo no sé uno que también otra cosa no pero se puso número uno en su primer fin de semana reventó mucho se vio mucho por la tweetlane ahí lo ha dicho Manu Maru Alice in Borderland Alice in Borderland es un live action ¿no? pero nos olvidamos porque no lo parece y se pasa y se pasa la historia por la punta de los cojones no porque la gente pero porque la gente no va distrañada con pelucas del cuna ok pero aquí minuto doce que tampoco es un live action ¿no? y acaba de salir y es una y es una maravilla es que sabes lo que es que ahí quiero ver el anime directamente claro pero los de Kenshin que están muy bien Kingdom Assassination Classroom nos olvidamos que Allboy es un live action también yo lo voy a decir y a mí me lleva a presa los live action de Fullmetal no están tan mal el primero es una cosa castrosa los dos últimos son muy buenos a mí me gusta el primero el primero también con los zombies incluidos en plan ahí hay otro los dos últimos el live action de ataque a los titanes el live action el live action de ataque a los titanes me sigue pareciendo basura un viaje mira yo me lo pasé yo me lo pasé también que luego lo piensas y dices joder si me lo he pasado bien oye pues algo bueno tendrá el tema es que yo creo que el hay muchos live action buenos también lo hay especialmente malos pero siempre nos recordamos de los malos y los buenos los hemos acabado viendo cuatro gatos ya sabéis que yo por ejemplo siempre defiendo mucho el de Ghost in the Shell que yo iba con un de verdad yo iba con un cuchillo en la boca a verlo dispuesto a despedazarlo y me gustó mucho tengo pendiente el de Alita el de Alita es muy bueno yo por ejemplo y los live action de serie de de Samurai por muy infame que sea Kenshin y odie con toda mi alma o sea normalmente cuando se hace un live action de este tipo de aquí yo entiendo que cuando hacen live action de peleita puede salir muy bien o muy mal esto que me vaya y sale muy bien y como es fantasía dice buf entiendo que la peña pueda tener miedo pero también te digo hay mucha peña que en su vida ha salido de los animes de peleita and that shows ¿por qué? porque tú tienes live action de romantiqueo pero no pero no solo de romantiqueo es decir te puedes ir a Yamahiro te puedes ir a Yamahiro te puedes ir a ¿cómo se llama? o sea de Yamahiro lo tengo a Assassin's Creed Classroom sí ese también pero claro yo digo los que yo veo en plan lo otro no lo he visto en plan ese sí pero por ejemplo lo de Yamahiro no o Museum por ejemplo el live action de Navillera justamente que hoy se ha licenciado y está en Netflix o sea Yamahiro ahora en qué plataforma está no sé era de media 3 entonces no sé pero yo que soy mucho de mi mi sollo y mi VL en live action bueno el de Cherry Magic para mí fue una sorpresa claro que está en Crunchy en Crunchyroll por eso ese tipo de cosas la peña como que también te digo sí que es cierto que es un público muchísimo más pequeñito no no voy a decir a todo el mundo o por ejemplo está en Prime perdón en McAfee ha salido en 200 live action nuevo está en Prime y en Filme hay más mejor y hay más peor entonces te quiero decirlo no el tema que por ejemplo o sea en Japón es bastante común que salga live action es decir este año por ejemplo sale el del pelocho detective sale también el de a Chiqui Chiqui Bambam ¿sabes? en plan otra cosa no pero van servidos de live action hostia ¿le han anunciado el de Chiqui Chiqui Bambam? hay trailer y sale creo que este mes o el mes que viene hostia que bueno ya pueden incluir la canción no pero los live action que han visto pues son el de Dragon Ball el de Death Note y el de Death Note porque son los más famosos y en plan hay un mundo más allá de la live action de Sonic y de hecho en la live action de Sonic hay cosas muy buenas pero yo creo que aquí es donde creo que es una puerta muy chula se ha abierto una puerta muy chula yo creo que aquí es donde tiene el mérito One Piece no porque sea el mejor live action de historia ni porque sea el primero que hace las cosas que hace de adaptarse al medio yo creo que lo que hace especialmente One Piece es ser posiblemente la primera superproducción americana live action de un anime que sale tan bien porque Alita no lo reventó en taquilla ¿no? no fue al contrario Alita es una de esas que no sacan segunda parte porque la recaudación estuvo ahí ahí y fue una película que costó bastante dinero pero desde Japón nos llegan muchísimo por desgracia no nos llegan tantos pero desde Japón hay muchísimos productos de live action que son muy buenos pero hay que abrir un poquito la visión y también saber para qué público van dirigidos porque cuidado si no te gusta el estilo de actuación pero sonó que podía continuar claro está sobre la mesa pero depende de financiación el de Alita hablo pero por ejemplo es lo que digo por ejemplo si no te gusta el tipo de actuación japonés que es muy teatral Tokio Revengers no te va a gustar es que es como es que es como es algo cultural que se escapa a nosotros pero es porque Oriente Occidente entiendo que no sea una puerta de entrada accesible y yo creo que por eso One Piece es el punto mainstream lo he dicho transformarse lo máximo al formato ofreciendo un producto para todo el mundo pues con el mayor presupuesto que ha habido seguramente en un live action de anime de la historia es decir recordemos que otra cosa no pero ¿cuánto tiempo de producción ha ido? 2020 se empezó a grabar se empezó a grabar en 2020 y la y ha costado más que la última temporada de Juego de Tronos aunque esas declaraciones yo las pillo con muchas pinzas porque no dejan claro si el presupuesto viene con marketing o sin marketing incluido entonces claro yo ahí comentaban que la serie costó X millones ahora no me acuerdo cuántos pero nunca dejan claro si ese número va con marketing incluido o no está incluido entonces yo soy un número que prefiero coger con pinzas pero bueno que ha habido mucho presupuesto detrás y se le nota entonces me molesta un poco la frase de se ha roto la maldición con los live actions pero entiendo porque hay ese tipo de perspectiva entonces me alegra que mucha gente posiblemente se interese por los live actions a raíz de aquí recomendación nos veáis el de Saint Seiya como pequeña recomendación ¿sabes? el budget no está confirmado bueno lo lanzó Netflix Alemania en uno de sus en uno de sus comunicados pero igualmente lo dicho cojo con pinzas porque las declaraciones no confirmaban de cómo se estaba hablando el presupuesto pero bueno yo creo que en general lo que estamos de acuerdo es que estamos todos con muy buen sabor de boca que nos la hemos gozado mucho ¿no? sí, sí, sí sí entonces yo creo que si os parece nos metemos en spoilers retomo un poquito lo de Cooper que quería salvar de una escena que no te acababa de funcionar sí y yo es que de hecho le tenía le tenía muchas muchas ganas por lo importante que es la famosa escena de de Nami con el con el sombrero ¿no? y el famoso ayúdame Luffy yo cuando vi el esta escena en el anime por primera vez para mí hasta Arabasta de momento pero solamente es mi escena favorita de la serie yo sé que cuando has visto tantos episodios de One Piece y tal seguro que habrá muchísimos momentos igual o puede que hasta más memorables que ese pero bueno ese para mí en su momento pues es especial entonces claro yo de ese momento en el live action imagino que yo esperaba mucho de esa por cierto también me comí spoiler en Twitter de una foto de ese momento entonces sí que es verdad que cuando la he visto esta tarde en el live action otra vez o sea está bien pero creo que le falta un poquito más de no sabría decir se me ha quedado un pelín coja un poquito un poquito o sea no digo que sea una mala escena ni que está mal ni a contra está está muy bien pero siendo una escena tan especial pero por qué crees que le falta no te lo sab es que el tema es que no te lo sabría a mí sí me gustó o sea sí sí no no que está guay y tal pero igual es la vuelvo a ver otra vez y la veo de otra forma pero o sea que está guay está guay pero que se me ha quedado un pelín o sea quizás hubiera esperado un poquito más no sé no sé no sé decir cómo ni por qué o sea es muy fácil hablar cuando decir oye pues saldo tú ¿no? pero no sé igual que sí que ha habido otras escenas que en ese sentido que no me vienen ahora en la cabeza que sí que me han parecido pues bonitas por ejemplo toda la relación de Kobe con 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 Luffy me ha parecido que está curradísima como por ejemplo Kobe se va ganando el favor de se me ha olvidado otra vez el nombre del abuelo no sé yo por ejemplo eché en falta sí que me da la sensación como que todos tienen su momento muy clavado al anime y me da la sensación que el único que no tiene el mismo momento es Sanji mira hay una escena perdón que perdona Alejo que sí que me llegó mucho más que creo que es mucho más efectiva que es cuando cuando Luffy y compañía van a a la aldea a la aldea de de Nami a Coco Guagua al Kobayashi o como se llame Coco Yashi Coco Yashi eso Coco Guagua Coco Yashi el momento en el que Nami les dice de todo en plan de iros no sé qué sois unos tal unos cual no sé qué no os quiero para nada el momento en el que Nami se gira a cámara y le cambia completamente la y le cambia completamente la cara ese en cambio sí que lo vi y dije guay mola calité no sé son impresiones que te dan en el momento no bueno y otras otras tantas por ejemplo cuando Kobe le da el póster por primera vez a a Luffy cómo van reaccionando todos a ese primer póster de Luffy me ha parecido también muy bonito la parte del juramento del barril y las piernas creo que también está que es muy bonito ese montaje por ejemplo me ha encantado como cada vez que uno cada vez que uno de ellos hace el juramento hacen ese mini flashback de ellos de jóvenes en relación a lo que están jurando ahora me acabo de inspirar Alejo lo siento justo cuando de repente me ha venido todo hasta la cabeza un poco en contraste con ese otro momento del sombrero de la ayuda de Luffy que tanto esperaba en cambio esos otros digamos que me lo han compensado un poquito de esa forma y ya está me callo un poquito estoy de acuerdo por ejemplo de varias de las escenas que has dicho para mí son mis favoritas del de la infraction creo que lo hemos comentado antes de que twitter funcionara o no que el mayor acierto posiblemente es la incorporación de la trama secundaria con Garp Helmepo y Kobe porque les da mucho más importancia a los tres personajes que lo que tienen en el anime en estos primeros compases y permite que la historia fluya muchísimo más dando juego a que les persigan lo que significa que se generen narrativas entre ellos y adelantando en este caso muchísimo una de las revelaciones más importantes de la obra que es que Garp es el abuelo de Luffy y que te dejan un pequeño fragmento del pasado entre ellos dos que se irá completando con la aparición de nuevos personajes a medida que avanza la trama el tema sí perdón el tema de 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 Kobe yo creo que no nos lo esperábamos casi nadie que de repente ir viendo como poco a poco se le iba dando tan importancia y yo creo que ahí un poco está el talento de decir ¿cómo han podido pillar a un personaje que en la obra original no tiene al principio mucha chicha que digamos yo creo que hay que darles ahí la enhorabuena es decir ¿cómo pillar a un personaje que en un principio no se le podía sacar mucho jugo a de repente hacerle un personaje joder que es casi protagonista junto con junto con la con los Muigwara es que es casi un protagonista porque en verdad porque en verdad de primer orden de la serie porque en verdad Kobe afortunadamente si en la obra original se le diera el mismo peso es sin ahí da mucho spoiler pero Kobe claramente en algún momento se tiene que pegar con Luffy entonces que aquí ya lo jueguen como historias paralelas te están dando te están mostrando como ambos van teniendo su evolución es decir Kobe ahora tendrá un arco donde se vaya a entrenar con Garp y con Hermepo entonces claro lo que permite es número uno darle mucha más profundidad a un personaje que en la obra original por desgracia aparece en momentos puntuales y es un personaje que encima que le gusta mucho al público y dos permite que las historias de los Moogies no se hagan pesadas estás viendo un capítulo de una hora si tú vas saltando entre punto y punto te permite generar momentos de espacio para que para que el propio espectador uno esté todo el rato alerta como que los Mugiwaras siempre están siendo perseguidos algo que no creo que suceda en la obra original y que siempre llegan de golpe o por ejemplo la tontería de 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 cómo llega el propio Mihawk si os recordáis Mihawk llega al baratí because patata no hay una explicación por cuál Mihawk llega al baratí simplemente llega se carga un barco y let's go o sea la escena sea la que parte el barco por la mitad con la espada es brutal entonces ahí lo que hace la serie es justificar el por qué Mihawk llega al baratí telefoneada del garp justificado y después el desarrollo es soy un puto rey del mar soy un warlord warlord of the sea y me les suda la polla lo que me digan que os parecen los teléfonos maravillosos yo quiero uno muy bien hecho yo quiero uno es lo único que quiero yo quiero una gaviota mensajera también creo que el peso de todo lo importante ahora es más fácil cuadrar estar más avanzado ahora claramente es decir aquí Oda también habrá hecho su trabajo de decirles mira estos son los puntos que se quieren mantener es decir los pasados de los movies la relación entre ellos personajes como Baggy y que una historia que tiene ya más de 20 años pero que además que el tema es hay personajes por ejemplo de la tripulación de Baggy que no salen la historia del perrito que tanto se ha comentado no sale es verdad la del león el león no sale el perrito no sale el combate el combate de Zoro contra el del monociclo tampoco no ni el hombre ni el hombre armadura tampoco sale hay por eso hay que quitar cosas por cojones y me parecen muy buenos aciertos es decir me gustan las incorporaciones y me gusta que lo que hayan quitado no sea aunque hay mucha gente que dice que es como lo más importante a mí me parece como que que no y menos en los puntos donde está ahora por ejemplo la historia donde la historia ha avanzado tanto que hay cositas ya que que pocos se aprecian de esos inicios pero lo dicho de escenas así por ejemplo que a mí tampoco me acaban de convencer lo dicho yo creo que todos tienen sus escenas míticas más o menos iguales la escena de Nami la escena de Zoro cuando le vence Mihawk con lo de no voy a volver a perder un combate hasta hasta que las poses pero hay un personaje que creo que no tiene el pasado no tiene el pasado perdón no tiene la escena el peso no no si que lo tiene me encantó ese momento de pum aquí estoy yo no no lo tiene pero no tiene el plano es decir todos tienen el mismo plano es decir cuando pasa lo de Luffy o sea cuando pasa lo de Nami los planos de cuando Luffy le pone el sombrero son iguales hasta el punto de que en el momento que están todos sentados esperando a que Luffy llegue es un 1-1 ah bueno la continuación de cuando aparecen todos ahí en plan de vamos a Arlon Park a fundirlos a todos ese sí que está muy guapo el tema es que aquí no hay el momento de Sanji arrodillándose que para mí es el momento que le falta a la serie cuando Sanji se despide y le dice esas palabras a Zef lo hace arrodillándose y eso ¿cómo repite? cuando Sanji le dice las palabras a Zef de te debo la vida viejo lo hace literalmente arrodillándose y es un plano que tiene un peso maravilloso y una composición espectacular y a pesar de que creo que la escena de live action funciona como un camión porque ahí Taz y el actor de Zef lo hacen demencial se te pone el corazón en un puño me falta el tener el plano idéntico porque todo el resto también lo tienen es como ¿por qué aquí no? y me puedo imaginar que las razones son por temas de producción pero me faltó fue un pequeño detalle otro tema que no me acaba de funcionar por ejemplo es en el momento que se se muestra el pasado de Zoro ah muy importante también es un pasado muy chulo y es uno de los que más me gusta pero me parece que el momento es un poco pocho a mi me encanta el momento en el de está muerto ala muerta punto fin no pero el tema a mi ese momento si te dicen ha tenido un accidente y ya está no pero eso pasa en la obra original no tengo problema con eso tengo problema con el encerramos a Zoro en la obra original me parece que se cae por las escaleras y se desnuda si te dicen eso posiblemente te echas un hartón de reír en plan no se cayó por las escaleras y se partió la nunca no en plan le dices que ha muerto y ya está en plan el tema vas a poner ahí el plano el tema no es el pasado mi problema no es con el pasado de de Zoro mi problema es donde está puesto mi problema es que está puesto en un momento que Zoro ni me va ni me viene porque Zoro está saliendo de un de un puto pozo me hubiera funcionado mucho más en la batalla contra mi Hawk que en el momento del flashback hubiera sido repartido en ese momento y hubiera acabado con lo de él diciéndole que no va a volver a perder yo ahí hubiera sido éxtasis creo que ahí es problema de repartir los pasados el capítulo suyo era ese ya pero no es su capítulo porque la trama central es de Usopp sabéis a lo que me refiero en plan que la salida del pozo es un poco ridícula no sé si ridícula pero me parece como que hay una epicidad desmesurada al salir de pozo cuando creo que otros momentos de Zoro funcionarían mejor con su flashback lo dicho son tonterías estamos hablando de que tienen que aglutinar casi si no me equivoco casi 50 capítulos de anime en 8 horas en plan me imagino que ciertas cosas están hechas casi por necesidad de dar ciertos espacios a mi no me gustó mucho como dirigeron la escena un golpe seco con un corte de youtube hubiera funcionado mejor en mi opinión el problema es que nunca se ve como Quina muere no puedes enseñar como Quina muere porque nunca se sabe como Quina muere cuidado es que siempre está la teoría de que pasa con Quina hay mucha teoría de Quina es caído que me parecen como el mega chiste total como como no entiendo hay teorías porque nunca se dice como muere Quina siempre se dice que se cayó por las escaleras pero hay como hay mucha rumorología de que en verdad Quina se suicida por no encontrar su lugar en el mundo siendo una chica entonces siempre hay una rumorología de si en verdad no está muerta no en plan teorías del mundillo de One Piece si aquí en el Life Faction enseñaran la muerte de Quina estarías obligando un poquito a y si resulta que Quina en realidad no ha muerto y aparece es que hay un personaje que aparece justamente en Arabasta que todo el mundo dice que podría ser Quina que es la Takami si no me equivoco la chica de gafitas que va con cuando la ve y dice uy porque le recuerda le recuerda a ella que yo creo que solo le recuerda pero bueno que hay mucha rumorología porque nunca se acaba de confirmar el tema de el tema de de Zoro Tashigi ahí está mano mano gracias no me refiero a eso hablo de la escena del papá y Zoro del papá te refieres al espadachín te refieres al espadachín que les enseña bueno si entiendo un poquito por donde vas pero creo que eso es problema de algo que le pasa a la serie y es que creo que adolece de problemas adolece de fallos de edición por cierto antes de nada Amepura muchísimas gracias por esos 10 bits que nos acabas de enviar de verdad creo que creo que la serie adolece de eso de problemas de edición creo que hay momentos que nunca acaban de funcionar en ritmo ejemplo a mi bueno sobre todo a Mariela le llamó mucho la atención la escena de Arlon cuando está dando el discurso tiene tiene unos tiene unos cortes un poco raros en el sentido de que es como que la cámara la está sosteniendo pero la el discurso continúa ligeramente pero los cambios son de cámara y no hay un contraplano de los otros en esos momentos y hay un hay momentos de edición que no me acaban de funcionar y de ritmo creo que son muy pequeños y creo que son también parte del estilo de Netflix entonces se los puedo dejar se los dejo pasar porque el conjunto me sigue gustando corta y ya 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 hace para Ichidora mandar mensajes fuertes y el suicidio salvo presente seguro también en Japón como aquí seguro el otro tema si os parece para ir llevando más temas el tema del doblaje que lo hemos hablado antes cuando no funcionaba Twitch el tema del doblaje ha habido como mucho mucho mucha controversia sobre todo por el doblaje de Taz en castellano recordemos que Taz actor de Sanji se dobla a sí mismo en el doblaje en castellano y claro ha habido mucha queja por diversas razones yo desde aquí voy a decir claro y lo puse en la reseña y lo vuelvo a decir aquí y lo dije ayer y lo volveré a decir las veces que haga falta puede haber un debate sobre si Taz como actor y no actor de doblaje o actor de voz debería haber doblado entiendo ese debate entiendo el debate de hay un está mal doblado a nivel técnico en plan se escucha mal se escucha diferente a nivel técnico que el resto hay un cambio ahí de cómo se ha grabado pero lo que no creo que deba haber un debate y si hay un debate me parece especialmente racista de la gente que abre este tipo de debates es que Sanji no debería tener acento canario me parece un debate tonto me parece un debate especialmente racista y que Sanji tenga o no acento canario no afecta en absolutamente nada a la trama y voy al día del anime si habláis de cosas que vienen muy en el futuro y si llegamos a ver algo de eso algún día en el live action que lo dudo ojalá toda la gente toda la gente hablara en canario porque no afecta en nada en ningún momento es un problema ni en ningún momento es algo malo ni feo ni horrible es todo lo contrario tener variedad en la lengua tener variedad en la lengua tener variedad en dialectos en acentos y en todo es lo verdaderamente más maravilloso y es especialmente una discusión tonta cuando si ves la versión original todos los actores que hablan en inglés tienen sus propios acentos Iñaki no habla igual que Taz ni Taz habla igual que Makenyu ni Makenyu habla igual que Usop ni Usop habla igual que Emily Ruth nadie hablando incluso el mismo idioma como son de países diferentes tienen pronunciaciones completamente diferentes y es algo especialmente enriquecedor como espectadores porque la gracia de One Piece es que One Piece es muy grande One Piece es muy enorme y la gracia de que todos tengan sus propios acentos es especialmente curioso además entendería la queja si por ejemplo en castellano Sanji Sanji niño no hubiera tenido el acento canario porque hubiera entendido que ahí hay un problema de continuidad con la voz pero en este caso en castellano la voz de Sanji niño la pone una chica que es canaria y el niño tiene acento canario además que el niño es el niño de su virtud el actor y es maravilloso entonces no entiendo el conflicto no veo el problema más allá de lo que he dicho antes podemos hablar de se escucha mal está grabado diferente o si Taz o no debería haber hecho pero creo que aquí Taz por desgracia ni pincha ni corta y todas las quejas que le hayan caído a él no son respectivas es decir aquí las quejas deberían recaer en el equipo técnico y en el director de doblaje en todo caso pero no sé como lo veis porque eso ha habido como muchas yo tengo aquí muchas opiniones muchas y la mayoría son como las tuyas una cosa que me hace mucha gracia es que el anime de One Piece en castellano cuenta con un montón de acentos que me parece súper chulo además allá Usopp en castellano tiene acento árabe y nadie se quejó de que no lo tenga en Early Faction y a mí se me hace raro no escucharle con ese acento porque yo solo he visto One Piece en castellano luego una cosa que me jode mucho y esto es muy personal sorpresa como si no se hubiera notado ahora no tienes la bandera el comentario de los acentos son divertidos una película me parece mal ¿los qué? ¿qué más has dicho? es que hay una persona perdón no va a ti a mala pero el concepto de los acentos son graciosos me toca mucho a cojones o sea un acento no es gracioso un acento mira yo lo siento mucho yo nací en Jaén yo tengo acento de Jaén como mismo que si una persona es de Cataluña tiene acento catalán una persona de Galicia tiene acento gallego en plan no es gracioso no es dramático no es no es un acento es tu forma de hablar en plan y si tú me dices que el acento es gracioso yo probablemente te parta las piernas pero el concepto de que volviendo al tema de que haya tantos acentos también es muy chulo porque de por sí ya y si nos queremos poner con la obra y goda y su madre desde primer minuto te dicen que cada personaje es de un sitio diferente bueno es algo que se comentó mucho cuando se escogieron los actores da la casualidad que la mayoría comparten con esos posibles con esos posibles lugares de nacimiento si los personajes de One Piece fueran en un mundo real por ejemplo en este caso Luffy no porque Luffy lo comentaban como brasileño pero bueno estamos hablando y mexicano sí pero me refiero al concepto de al ser de sitios diferentes obviamente cada uno va a hablar con el acento de su padre y de su madre o sea que eso no me parece mal o sea y o sea que yo también y que también entiendo que las dos primeras frases de Sanji te choquen o sea no te choquen por el acento te choquen por el cambio de repente de la calidad del audio pero al tercer momento ya como que te medio acostumbras o te acostumbras del todo y si no te fijas del todo en lo de la sincronización yo por ejemplo no me di cuenta de eso hasta que no lo has dicho tú estaba un poquito pues no pasa nada en plan porque ahora se disfruta espectacularmente y no cambia absolutamente nada y meterse con que el muchacho tenga acento canario podéis miraros un poco no sé al espejito porque probablemente tú siendo de Madrid un tú genérico no un tú a tú tengas un acento viviendo en el norte y viviendo en el sur o sea que es que el debate del acento me toca tanto a los cojones es que es absurdo es absurdo en plan hermano de qué va ahí o sea que es un acento y se entiende perfectamente todo que también te digo por esa misma regla de tres a mí particularmente a mí me yo como persona me hubiera gustado mucho que se manteniera la voz de Godoy en castellano entiendo que a lo mejor hubiera habido alguna que otra palabra pero yo por ejemplo me hubiera molado escucharla y luego y luego por ejemplo sí que es cierto que del casting original la única voz que se mantiene es la de Nami o sea el resto no comparten el personaje de anime y el actor la voz que es una cosa que la verdad me sorprendió mucho y eso ves tú mira por ejemplo lo que dice Manuel Maru si cada isla tuviera su acento que yo no digo que cada isla cambia el acento completo y absolutamente Roger tampoco comparte voces que pregunta Rikos y Gold y Roger comparte no 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 la única voz que se comparte es la de Nami la única lo que es especialmente curioso es lo que lo comentábamos antes con Zoro por ejemplo que es muy gracioso porque Saudinos el actor de voz de Zoro en el anime en castellano en este caso no le pone voz a Zoro como Makenju sino que le pone voz a Mr. Seven que Mr. Seven es el primer enemigo de Zoro en este live action si os parece pasamos un poquito de detallitos que creo que hay unos cuantos aprovecho lo de Mr. Seven porque es muy curioso esto de Mr. Seven porque esto de Mr. Seven no existe la escena de Zoro matando a Mr. Seven nunca aparece Mr. Seven claro nunca aparece siempre aparece ya muerto exacto y cuando los Baroque Works cuando aparece le dicen tú mataste a Mr. Seven pero eso nunca se ve pero es una escena que vemos por primera vez y sabéis de dónde sacan el diseño para Mr. Seven ¿para dónde? ¿un especial o algo de eso? Oda en un SBS en un preguntas y respuestas hizo un pequeño bocetillo de la cara de Mr. Seven y es de dónde sacan el diseño entonces es especialmente gracioso es especialmente gracioso ese tipo de añadidos después lo comentábamos también otro otro detalle cuando Zoro está medio para allí para allá después de la pelea contra Mihawk Nami le lee una historia a Zoro y da la casualidad que es la 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 de Skype después en el primer episodio los los carteles de Se Buscan aparecen varios personajes que aparecerán después ya después final de temporada lo que hablábamos aparece Smoker quemando el cartel de Luffy cuando he visto esa escena me ha parecido una declaración de intenciones bastante potente bueno también es lo que me ha sugerido cuando la he visto también aparece Alvida y no se ha comido la fruta aparece Alvida y Baggy que después se los captura Smoker pero Alvida no se ha comido la fruta veremos lo de Alvida comiéndose la fruta cosa que tampoco se ve en la obra original sino que ya simplemente la vemos con la fruta que se la ha comido who knows porque Baggy por ejemplo ahora tiene mucho más protagonismo quién sabe si hay una historia con Baggy y Alvida con Alvida cuando va a comerse la fruta estaría interesante ¿qué fruta tenía Alvida? la que se vuelve bonita que adelgaza pero eso eso tú no la bueno sí que lo ha visto y tú también anda ya Gemma para coño sí perdón 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 eso sí que se me había olvidado por completo perdón perdón quemando el ojo izquierdo es verdad la de la belleza exacto sí pero lo de quemando el ojo izquierdo pero Lufi no es bueno ¿quieres hablar de teorías? es que tienen lo único que le petan el ojo uy que me ha sonado eso es a Zoro ya pero teorías hay en plan es que eso es por lo de la cicatriz que que hay que no que no hablemos de eso que no se habla no se habla a ver coño di teoría di teoría no no que no voy a decir teorías que tengo que hablar del último arco que spoileo todo el arco nuevo no 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 voy a hablar de teorías pero voy a hablar de la teoría de no voy a hablar de ella pero pero voy a hablar de la teoría de que Crocodile es la madre de Lufi que es una teoría que me gusta especialmente por lo rocambolesca que es pero fuera de la madre de Lufi que me parece un disparate maravilloso hay un hay un momento que que Crocodile que bueno que Ivankov esto sí que no habéis llegado vale pero Ivankov es un personaje que aparece en Impel Down que es un personaje que tiene el poder de transformar de cambiar el sexo no a a a las diferentes personas no y por eso pues forma Kamaland no eh hay la teoría porque Ivankov comenta que sabe el secreto de Crocodile y el el único personaje que nunca se le ve de frente en la en la ejecución de Roger es Crocodile sí que aparece pero aparece de espaldas pero en el live action también no en el live action aparece una mujer que da la casualidad que tiene los pendientes en el mismo lugar donde los tiene Crocodile y me encanta esto porque es como mmm las teorías como se mueven las respuestas ¿qué me estás diciendo que Crocodile hay gente que cree que Crocodile es la madre de Luffy? lo de la madre de Luffy me parece un poco recombolesco pero sí que me gusta la teoría de que Crocodile era mujer y que como había estado con Ivankov le pidió un cambio de 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 sexo para poder camuflarse por desconocemos que razones pero me gusta esa teoría y como en el live action aparece una mujer con especialmente ropa similares unas características y los pendientes en el mismo lado me gusta el el juego no confirmo ni desconfirmo nada porque lo he dicho teoría pero bueno por ejemplo si os fijáis en la escena de Roger la primera aparecen dragon de espaldas que es el padre de Luffy dragon si aparece de pequeños no sé quién es ese si que lo sabes si que lo sabes no dragon aparece cuando van a matar a Luffy a cortarle la cabeza a Baggy que es el que es el jefe del ejército revolucionario y ese es el padre de Luffy claro si se dice 20.000 veces monkey D dragon que tiene una que tiene como un algo rojo en el ojo aparece justamente es lo que toca casi después ahora en el life action digamos también en el life action en el momento de Roger aparece shanks de pequeño y aparece el pelo de Baggy que también está ahí entonces ya va dejando pildoritas de lo que de verdad se conoce a veces muchas cosas de ellas más adelante y que yo creo que funcionan por ejemplo para mí a mí me gusta mucho porque ha habido como mucha queja con shanks que es como posiblemente el 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 personaje que menos que menos se ha acabado de convencer a nivel de caracterización y yo creo que aquí el problema o si se le podría llamar así eh el el tema es ese que creo a ver como lo explico me he perdido completamente lo que está diciendo lo de shanks que creo que creo que todos estamos con la imagen de shanks de ahora especialmente después de red que es un personaje muy molón muy badas que es un personaje muy grande es un personaje muy tocho pero si recordamos y os recomiendo echar un vistazo por ejemplo las primeras imágenes del manga de shanks shanks tiene cara de bebé es un chavalín es un chaval pero incluso me gusta porque si que el shanks que aparece en el flashback de luffy y el shanks que aparece al final de temporada ya tiene un cambio de aspecto se le ve mucho más grande tiene bastante más barba se le ve más se le ve más grandote y me recuerda mucho más al un shanks un poquito más avanzado o sea entiendo un poquito el shanks del final me parece más currado que cuando se le ve al principio pero es que yo creo que no es currado simplemente envejeció es más viejo es más grande el tema es que no sé como hoy tiene más carácter pero mirad imágenes literalmente mirad el primer color spread que es la primera imagen doble del manga de one piece si lo tenéis a mano y la primera imagen se ve a shanks sonriendo con una copa de sake o de vino en la mano entonces claro es como es que shanks es un personaje que crece se le ve muy poco a shanks es un personaje que cuando cada vez que aparece se le nota un cambio físico en el manga y después hay teorías en el anime se le ve chavalín claro es un bebé pero entonces claro pero si que creo que por ejemplo en el final el final se ve muy top y a mi me gusta mucho como personificación me gusta creo que y yo tengo que decirlo a mi me gustan muchísimo más los personajes al principio que al final del anime hay algunos que le favorecen más que a otros si el binx saque de fondo en la escena con luffy justamente el saque del binx suena en la primera escena es verdad muy buen detalle se nota que han puesto ahí anilado fino me he perdido un montón de cosas el saque del binx el tema es que por ejemplo es cuando bueno lo habrás escuchado alguna vez pero es la canción de brook como no llega a conocer a brook el esqueleto ya 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 no sé quién es pero que no le llega el músico el músico a que se parece mucho si por eso digo es que a mí me gusta más mi verdadera sorpresa no me acuerdo nunca del nombre de este tío el tío que come pollo que es el gordote es fantástico es de la camiseta del 20 ese es andaluz ese del doblaje en castellano es andaluz la verdad es que está saca es que es muy gracioso que tenga la camiseta muy bien muy bien sacado no pero es que ese cabrón ese cabrón es muy gracioso porque el cabrón yo cuando lo veo sonreír lo primero que dije es es igual lo han sacado también me gusta mucho yasop yasop también me gusta mucho el padre de usop que también se ve mola un puñado a nivel de la peluca la caracterización no sé yo en general llego tengo mis cosillas y tengo mis debates alrededor más de otros temas que no tienen que ver con el lifefaction en sí pero me gusta mucho el lifefaction creo que se ha se ha llegado a mi otra cosa que me gusta también mucho es el el rollo que se traen no rollo en plan no de que se come en la boca pero no porque no se la comen en plan están en los dos polos opuestos de cierta bandera eh Zoro y me encanta como están todo el puto rato mandándose puyas en plan me encanta me encanta están todo el puto rato peleándose pero tienen complicidad cuando hablan de Luffy en plan mira que tontito es en plan si es que en plan se creen moralmente superiores bueno y mira y mira también que en la obra a usop le ponen con las chabanas que se me olvida el nombre si pero si la verdad con quien con la amiga con la amiga ah con no creo no creo como se llama calla calla gracias a me pura el tema es que aquí hay beso cosa que nunca pasa por eso por eso el tema es que claro usop con la nariz que tiene en el manga y anime no se le permite hay mucha la muerte de tu cara que os parece el beso a mi ha habido como mucha controversia a mi como que me la repampifla a mi se me dio igual la verdad en plan yo creo que ese es el típico cambio medio netflix hay que meter romance hay que meter romance y a meter romance que me lo metan con caña a mi me dio un poco de cosa entre los miembros y no es romance que yo digo y yo me dio hostia entre los miembros ya se dijo que no además es algo que yo creo que no va a suceder nunca por ejemplo por ejemplo mucha gente quiere que Luffy acabe con algún personaje pero Luffy arroace Luffy arroace y de esa moto a mi no se que es arroace es arromántico asesuar si Luffy es asesuar esperaba que a uno te tiramos ese en plan Luffy es asesuar no voy a debatirlo en plan ese debate no vamos a tenerlo en plan me parece correcto por ejemplo yo creo que Zoro también yo con Zoro tengo otra opinión si bueno pero bueno porque porque si pero con Sandy funciona pero Luffy o sea Luffy es completa y también y también tengo más opiniones sobre Luffy pero esas no voy a decirla pero yo tengo muy claro que tipo de persona es Luffy porque ese nivel de obsesión I feel you right joder es que me gustaría hablar de un capítulo que a mi me hizo cambiar de Luffy hay un capítulo dale al anime ocho semanas te avisaré y te ves solo ese capítulo vale y a mi ese capítulo me hizo cambiar la visión escúchame si yo las películas me las he visto en plan mis amigos van con golpe al día pero esto no es un spoiler de como los de las pelis esto es un spoiler como una cátedra en plan es un spoiler fuerte pero bueno que no te va a matar pero que yo me lo como no tengo problema pero Luffy no va a tener pareja nunca en plan yo particularmente mi amigo yo creo que en general ningún Mugi va a tener pareja ningún Mugiwara va a tener pareja el único que me hubiera colado es Sanji por varias cosas que han pasado muy adelante en la trama que es la única es el único que me cuadraría que acabe con algún personaje femenino pero pero no tampoco es el punto de la trama ni mucho menos no no le o sea una cosa una cosa que me gusta mucho de One Piece es que porque uno de mis mayores puedes la gafas no caerse en mí uno de mis mayores programas con los animes de peleitas es que te meten con calzado las parejas porque te las meten con calzado en plan la mayoría sí Naruto y Hinata de dónde cuándo pero bueno la vio duchándose bajo la luz de la luna en un lago sí es un episodio de relleno pero sí ahí es cuando se fija por primera vez en ella y dice ostras lo que pasa es que no la reconoce y que toda la vida detrás de la misma persona y que su arco de personaje sea no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso y no vamos a hablar de cómo inventaron el de hoy pero lo que yo iba yo lo iría diciendo a mí ese tipo de cosas me tocan muchísimo los cojones en plan porque es que no tiene sentido que de repente romance porque sí y es una cosa que me gusta mucho de One Piece que no hay un romance porque sí o sea porque de hecho la relación de Kaya y Usopp me parece súper linda y no me choca absolutamente nada porque algo que tiene sentido yo voy a reconocer que es algo que me dio un poquito de grima el momento del beso porque estaba pensando pobre Kaya está mega enferma estaba como Usopp tío que está la pobre que está la pobre blanca pálida y yo he pensado pobre Kaya el beso se lo da a ella ya pero pero joder lo primero que pienso es que Kaya está bastante bastante pochilla Kaya tiene un pibe bajo la tumbo pero ves por ejemplo un añadido que me gusta mucho y que creo que le dota de profundidad tanto a Kaya como a Nami es la conversación que tienen que no no existe en en ningún otro sitio y yo creo que para Nami va calentando el terreno para lo que toca y a Kaya le mete le mete potencia en plan le deja deja claro que no es una niña tonta sino que solo que que se cree las cosas porque le hacen feliz y y no sé a ver creo que no sé tenéis alguna escenita más o algo más que comentar a mí ya no se me no se me pasa ahora mismo no sé si en el chat queréis que comentamos algo más creo que hemos hecho un buen repaso yo creo que hemos hecho sí pero si si hay alguna escena que queréis que nos hemos dejado yo así de las que bueno yo sé por ejemplo la cgi cuando shanks pierde el brazo ¿no? el pedazo bicho este marino la verdad es que me ha gustado muy bien hecho ahora mismo que se me venga así a la cabeza buena decisión el meterlos el personaje de curo el detalle de el actor de curo es especialmente bueno el cabrón la voz de curo en castellano y lo siento esto es mi momento de hablar de mi libro la voz de curo en castellano es maravillosa es que es voz de mayordomo en plan claro es lo que está muy bien o sea si Blanca te tuviera doblaje yo quiero que esa voz fuera la voz de Sebastián en plan tiene voz de mayordomo no sé cómo explicarlo pero eso es voz de mayordomo a mí por siguiente el capítulo uno de los capítulos que más me gusta es el primero del arco de Usopp es de esos de los que más me me tuvo como hostia que guay en plan porque además me parece como que eso como que todo es muy suave en plan llegan van a virar el barco esto uso para ahí los llevan a la casa de Kaya tienen esa escena con Kaya que me parece como una escena muy divertida o por ejemplo cuando se están probando trajes que parece una tontería pero me gustan esas interacciones que son completamente no digo esporádicas pero digo que naturales que no existen cotidianas me gusta que Nami le pida opinión a Luffy y Luffy sigue siendo Nami but to food pero después me gusta que Nami va le tira el traje a Zoro y dice me gusta en plan buen gusto y es como bien 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 en plan esto hace que que los personajes porque parece una tontería pero mucha gente que se ve One Piece se pierde este tipo de cosas porque son relleno porque el anime tiene varios capítulos de los Muggies haciendo cosas en el barco y después eso en la obra original no está pero les dota les pillas más cariño te permite congeniar más yo por ejemplo a Zoro le he echado de menos el que sea un poquito más sonriente porque Zoro en estos primeros va de chulito sí pero en estos primeros arcos es un poquito más sonriente tiene algunos momentos por ejemplo cuando le dan que es el final al fin y al cabo es un momento muy suyo que es cuando le dan la bandera a Luffy pero como que esa sonrisa de tranquilidad no se le ha acabado de ver tanto y me parece mucho más el Zoro de ahora que es más Zoro chulesco que te jode es un Zoro mucho más borracho que en la obra original incluso tiene ese punto borrachuzo dame una cerveza y olvídame y por ejemplo Sanji me gusta el cambio porque Sanji es un personaje que a veces se vuelve un poquito a mi gusto petardo no petardo romántico baboso pero en el en el live action es más comedido en el anime está mucho más namizuan namizuan y aquí es mucho más comedido en el live action es romántico galán y ese es el punto es romántico galán y creo que que Taz se encuentra en un punto muy muy suyo además eso se nota un montón en la escena cuando le está dando de comer y le dice literal sí 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 es que literalmente o sea en plan a él le gusta que le coqueteen da igual o sea Luffy le tira un cumplido y él ya lo sé y le gusta y a mí me encanta el momento que tiene con la hermana de Nami que ahora mismo me olvido el nombre ese momento de ¿qué es la receta? me gusta mucho porque es en plan y encima es como te has pasado en plan la tía en plan no te has pasado y de otro bueno sí un poco sí pero me parece súper chulo y además que así sí y por ejemplo también me gusta dos detallitos de Garp aquí un poquito más más tontos me gusta mucho el sombrero era algo que yo pensaba que iba a quedar un poco ridículo porque cuando Garp sale con el sombrero de perrito incluso el de Nezumi no queda del top claro a mí me gusta se ve raro me parecen cucos pero me gusta el Garp porque al principio lo veía muy serio en el Life Action y digo qué raro digo Garp es un personaje muy explosivo que se ríe que revienta la mesa y a medida que va avanzando la temporada cada vez se ve más ese Garp más pirado de la cabeza completamente loco cuando se pone cuando ve a Luffy al final tienen ese pequeño intercambio de golpes que en verdad es una paliza y de golpe se empieza a partir el culo delante de Luffy y dije es igual dije tengo unas ganas de verlo en momentos dramáticos al Garp digo es que va a ser muy espectacular y otro tema otro detallito que me gusta mucho son los 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 papeles de recompensa cómo aparecen los papeles de recompensa me parecen de 10 no lo hubiera hecho mejor cuando hay esas animaciones cuando un personaje aparece que hacen como la esta de la si te oye muy bajito si que cuando baja baja cuando cuando aparecen precisamente se presenta un personaje y lo presentan con el póster y aparece así como partiéndose eso mola mucho porque cada uno tiene su rollo en plan uno lo coge y lo arruga y lo tira otro le meta con el martillazo Arlon con la nariz lo rebana el puto Mihawk lo corta en cuatro en plan te meten unas dinámicas muy buenas sabes también lo que me mola mucho creo porque esto creo que eso lo hacen en los dos los tres primeros capítulos que el final del capítulo es Luffy diciendo y voy a ser el rey de los piratas que es como en plan lo repite si al principio es eso me mola eso me hubiera molado que lo hubiera terminado porque al fin y al cabo así es como terminan los capítulos en el anime y me mola un montón bueno gente pues no sé si queda algún detalle más así no yo creo que no esta es una canción que me gusta mucho con un banjo me gusta mucho esta canción es es que le he ido escuchando y he ido escuchando algunos temas que es como este está cuadrado el y por último algo que no hemos comentado es el Merry que también me mola mucho me gusta mucho dio mucho que hablar con las imágenes pero encaja muy bien se ve muy bonito se ve muy bonito la bandera yo el momento de la bandera por ejemplo casi me pongo lo que pasa es que una cosa que me casi que me ha gustado más el de las mandarinas fíjate es el una tontería pero no está traducido el nombre no el Goin Mer pero es que aquí siempre ha sido el Goin Merri y es que el personaje se llama Merry siempre se llama Goin Merri claro y el personaje se llama Merry que por eso le ponen el nombre en castellano al menos en catalán siempre ha sido Goin Merri no no era el alma de Merri el alma de Merri creo que sí a lo mejor me he ido pero yo no recuerdo el alma de Merri no tengo el doblaje en castellano presente del anime pero en el manga es Goin Merri por ejemplo en el manga te lo puedo asegurar que es Goin Merri por ejemplo hay mucha gente que se quejaba de la traducción y los subtítulos de los ataques y es como es que son los de siempre coge el manga es el nombre que tiene incluso por ejemplo parece en España se llamaba el alma de Merri en España se llamaba el alma de Merri para mí siempre ha sido Goin por eso no es algo que me llamara ya te digo yo el manga no además me parece como muy explícito por temas pero a ver más blanco y en botella no pero ya no bueno es que ya veréis Water 7 y a mi tiempo por eso el tema es por ejemplo detalle también en con los subtítulos en catalán respetan la terminología del manga en catalán es decir no es Luffy es Rufi entonces se mantiene hay una coherencia y yo creo que también ese tipo de cosas son de agradecer para los fans y después para la gente que se quiera meter a partir de aquí va a ser mucho más gracia la entrada pero en el manga también escriben con R es Rufi sí es Rufi entonces es algo que había como mucha discusión de si en la nueva edición se iba a mantener con la R y sí que se mantiene con la R entonces eso pero bueno yo creo que en general estamos todos muy dentro del barco ¿no? sí vamos a vamos a seguir a la espera a ver qué va a hacer Netflix pero bueno si hay si hay algún algún anuncio pues obviamente pues nos haremos eco ahí estaremos al tanto y bueno yo creo que eso que nos llevamos así un poco yo creo que a nivel de conclusión yo creo que nos llevamos todos bueno lo hemos demostrado durante todo el directo que nos hemos llevado muy buenas sensaciones creo que hemos pasado muy buen rato y poquitas cositas le hemos sacado en contra por no decir es que prácticamente casi nada detallitos sí pero y sensaciones pero en general y bueno y esperemos yo espero una segunda temporada ojalá por lo menos una segunda aunque sí que es verdad que es lo que dice Alejo que tiene razón que si hay una segunda querremos una tercera y así y eso sabemos que no va a ser posible yo es lo que digo no vamos a ver la gente crece son actores claro no vamos a ver un guiar 5 un elite con gente de 50 años haciendo adolescente no vamos a ver un guiar 5 en live action lo dudo mucho pero en fin cualquier cosa que venga del mundo del live action bienvenidas o sea esperamos que los números sean buenos y que finalmente se animen a hacer segunda temporada y quien sabe si yo me animaré a seguir ahora basta y no sé chicos por vuestra parte por la mía no mucho más o sea la que me venga a la cabeza no nada más yo creo que ya por hoy podemos cortar ya hasta el domingo no domingo a la a la mañana que nos vamos nos veremos a las 5 de la mañana viendo el aniplex online fest de 5 a la mañana y ya nada y de trasnoche ya porque el panel de Black Matters sale a las 6 de la mañana y yo tengo compañeras de piso oh yeah gritas un poco a para adentro que se dice ahí ahí pues venga os dejamos con el con el con el con el con el con el y y nos vamos a a descansar así que nada gente que pase buenas noches adios chao i i y y y y y Gracias.